Muy buenos días, mi nombre es Luis Gabriel Ramos Peña, soy de Pasacaballo, Cartagena, la Iglesia Cristiana Cuadrangular, Dios con nosotros. Bueno, en esta ocasión le doy gracias a Dios primeramente y a la Fundación Pencol por brindarnos esta gran oportunidad de estar aquí en este gran proyecto magnífico que ha sido una bendición que hoy nos ha beneficiado y creemos que seguiremos recibiendo de parte de Dios y de parte de esta Fundación ese gran respaldo que hoy pues hemos sido merecedores gracias a ellos y a todos los que están participando en esta Fundación.